TS-9710 Micrófono Cámara Oculta IP-Wi-Fi Connection Diseñado con la última tecnología en observación indetectable, la microcámara oculta IP-Wi-Fi Connection es el sistema perfecto para la realización de monitoreos durante largos periodos de tiempo y observar todo lo captado de forma inmediata a través de Internet La microcámara de alta calidad, ubicada en el extremo de un cable de 1.5 metros se conecta a un pequeño transmisor que le permitirá enviar todo lo captado a través de la red Wi-Fi de manera instantánea al dispositivo deseado Para conocer más sobre este producto y muchos otros visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje